Vamos ahora con el módulo 3 de matemáticas 4, que se llama gráficas de la función seno y coseno. En el módulo 2 encontramos los valores de las funciones seno y coseno, dependiendo de la longitud del arco. Vamos a recordar un poco que fue lo que hicimos en el módulo 2. En el módulo 2 introdujimos lo que es la circunferencia unitaria, y el seno y el coseno son las posiciones de un punto xy en el plano cartesiano. Ahora, ¿qué cumplía este punto? Bueno, pues este punto era precisamente donde nos indicaba donde terminaba el arco que iba del punto 1,0 hasta este punto, al cual llamamos p de beta. En un principio, antes de dar sus coordenadas xy en el plano. Ahora, lo que vamos a hacer es, como dice, la gráfica de seno y el coseno. Esto es el comportamiento o la posición del coseno y el seno cuando beta toma distintos valores. Por ejemplo, aquí en este caso, theta sería 0. Aquí en este punto es p de theta. Entonces, ¿cómo varía theta de este valor a este valor? Eso es lo que vamos a ver. Algo que ya hemos visto es que en este punto tienen problemas como 0 cuando theta es 0. Es decir, es p en 0. Cuando theta vale pi medios, o sea, este punto, hemos visto que el pi medios es 0,1. Y también hemos visto que cuando theta vale pi, es decir, el punto pi de pi, tiene coordenadas menos 1,0. Y cuando theta vale 3 pi medios, es decir, el punto pi, 3 pi medios, tiene coordenadas menos 1,0 en x, menos 1 en y. Entonces, vamos a ver un poco el comportamiento de esto. Recordemos que el coseno de y nos da la posición de la ordenada. Entonces, en este caso, como vemos, cuando theta va de 0 a pi medios, la ordenada y varía de 0 a 1. En tanto que la abscisa x varía de 1 a 0. Es decir, disminuye su valor. En el pedazo en donde theta va de 0 a pi medios. Ahora, cuando theta va de pi medios a pi, ¿qué es lo que está pasando con el seno de pi de theta? Está disminuyendo desde 1 hasta 0. ¿Y qué es lo que pasa con el valor del coseno de theta? O sea, el valor de la abscisa está disminuyendo también de 0 a menos 1. Entonces, vemos que de 0 hasta pi, el valor de la abscisa x va disminuyendo siempre. De 1 a 0 y de 0 a 1. En tanto que el de la ordenada aumenta primero y luego disminuye. Después de pi a 3 pi medios, el valor de la abscisa x aumenta. Aumenta de menos 1 a 0. Recordando que todos los números negativos son menores que 0. Perdón, aquí es 0, sencillo. Entonces, la abscisa aumenta de menos 1 a 0. En tanto que la ordenada y, o sea, el valor del seno de theta, disminuye de 0 hasta menos 1 cuando hacemos el recorrido en este sentido. De acá a acá. Y cuando el valor de theta está entre 3 medios de pi o 2 pi, recordemos que el perímetro de este círculo era 2 pi, entonces, si theta está en este tramo de arco, entonces la abscisa aumenta y la ordenada también aumenta. Entonces, este comportamiento se está viendo en el círculo. Pero, sin embargo, es como, pues no es práctico, porque nos tenemos que recordar quién es el coseno y quién es el seno. Y si nos llegamos a confundir, pues podríamos cometer algún error. Entonces, lo que vamos a ver es una manera de describir el comportamiento del seno y el coseno independientemente del cuadrante que esté.